¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 118 y en esta ocasión hablaremos de Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Creo que hay muy pocos libros en la historia que sean tan famosos como Los Tres Mosqueteros. Preparando este episodio me encontré con que tan solo en el cine hay unas decenas de adaptaciones de Los Tres Mosqueteros. No ha habido una década desde que inició el siglo XX sin que la historia de este libro haya sido llevada a las pantallas, lo cual es impresionante. Pero además, creo que muchos hemos escuchado alguna vez el famoso lema de Los Mosqueteros, todos para uno y uno para todos. O es común que ante la presencia de cualquier grupo de tres amigos, una persona, al menos, se refiere a ellos como Los Tres Mosqueteros. D'Artagnan, Atos, Portos y Aramis. Son nombres que se han convertido en una parte indeleble de la cultura popular. Son sinónimo de aventuras, duelos con espadas, intriga y romance. Y todo, empezó con un libro que es todo un clásico de la literatura universal. Los Tres Mosqueteros del autor francés Alejandro Dumas fue publicado originalmente en 1844, de manera serializada. Lo cual explica un poco por qué cada capítulo de este libro parece estar escrito para causarte el deseo irresistible de continuar leyendo. Este libro está inspirado por personas y eventos reales. El protagonista de Los Tres Mosqueteros, D'Artagnan, está inspirado en una persona del mismo nombre que vivió en la época en que se desarrolla la historia de este libro. Y otros personajes históricos también aparecen en Los Tres Mosqueteros, aunque algunos, como el Cardenal Richelieu, probablemente son mejor conocidos por aparecer en este libro que por lo que hicieron en la vida real. Que también fue bastante. Desde luego, estas son versiones ficcionalizadas de sus personalidades reales. No todo coincide con la realidad. Ah, y claro, también algunos eventos históricos aparecen en las páginas de Los Tres Mosqueteros, entre ellos un famoso asedio y un asesinato. Así, esta no solamente es una novela de aventuras, sino también es una novela histórica. Y hago énfasis en que era una novela histórica cuando se publicó, pues hace referencia a eventos ocurridos por lo menos un siglo en el pasado de ese momento. Eventos, por cierto, que quizás serán bien conocidos por los lectores de esa época. Pero mejor hablemos de una vez de qué trata este libro, porque hay algunas cosas que decir de él. Nuestra historia se ubica en Francia del siglo XVII, época en que era rey Luis XIV, también conocido por su apodo del Rey Sol. Que dicho apodo no es por nada. Luis XIV fue el gobernante con el reinado más largo en la historia de Europa. Fueron 75 años y algunos días de duración. Y también es un personaje muy importante en la historia de Los Tres Mosqueteros. Todo inicia en Gascuña, una provincia de Francia que se encuentra en la frontera con España. Ahí vive un joven con su familia, que esta es de origen noble, pero en el presente están más bien empobrecidos. Este joven, por supuesto, es d'Artagnan. Y él tiene como sueño convertirse en un mosquetero del rey. A lo cual ayuda que es excepcionalmente bueno en el uso de la espada. Por lo tanto, el padre de d'Artagnan lo prepara para un viaje a París. Le escribe una carta dirigida al señor de Treville, un viejo amigo que conoció en la guerra y que de paso, actualmente, es el capitán de los mosqueteros del rey. Así que no es poca cosa que envíe esta carta recomendando a su hijo. De este modo, armado con su espada, con 15 monedas, la carta del señor de Treville y un caballo amarillo, todos regalos de su padre, nuestro protagonista empieza su aventura. Y muy pronto se encuentra con un obstáculo. D'Artagnan se detiene a descansar en una posada en la aldea de Meung y está pensando en sus propios asuntos cuando escucha a un grupo de hombres reírse. Pone un poco más de atención en lo que están diciendo y se da cuenta que se están burlando de él, específicamente de su caballo amarillo. Nuestro protagonista, impulsivo y orgulloso, le exige al hombre que está lidereando a ese grupo que detenga sus burlas. Y el hombre se niega y procede a hacer más jocosos chistes acerca del caballo amarillo. Bueno, hay que aceptar que un caballo amarillo es algo gracioso, pero eso no impide que D'Artagnan se ofenda por esto y decida que no va a permitir que esto continúe. Así que desafía un duelo al hombre, lo cual tiene malos resultados. Antes de que pueda iniciar un duelo como Dios manda, un grupo de camaradas de este hombre le propinan una buena golpiza con sartenes, ollas y todo lo que tienen a mano en la cocina. Esto es un poco humillante para D'Artagnan, que intenta defenderse pero termina inconsciente. Además, en el proceso hasta le rompen su espada. Y por si esto fuera poco, este hombre, que para este momento ya se ha ganado la enemistad para siempre de D'Artagnan, aprovecha que nuestro protagonista ha perdido el conocimiento y registra sus cosas. Y se encuentra con la carta dirigida al señor de Treville y se la roba. Nuestro protagonista, muy molido, por fin recupera el sentido y alcanza a ver a través de una ventana cómo este hombre está hablando con una muy bella y rubia dama en un carruaje. D'Artagnan, dispuesto a cobrar venganza de una vez, sale disparado de su habitación, dispuesto a luchar con este hombre, convencido de que no irá de un duelo en presencia de una dama. Eso sería penoso, una cosa de cobardes. Y esto es exactamente lo que ocurre. El hombre se escapa. Así que D'Artagnan, después de tener una conversación con el dueño de este hostal, finalmente llega a París, sin carta, sin dinero y forzado a vender su caballo amarillo para poder subsistir. Lo cual no lo desanima, pues de todas maneras se empeña en visitar al señor de Treville y ofrecerle sus servicios como mosquetero. O bueno, como aprendiz de mosquetero. Aprovechamos que en este momento el autor nos cuenta un poco sobre los mosqueteros del rey. Lo más importante que nos dice es que no solamente el rey en aquella época tenía mosqueteros. El cardenal Richelieu, el representante de más alto rango de la iglesia católica en Francia, también tenía sus propios mosqueteros. Y el rey y el cardenal tienen una especie de competencia para demostrar quién de los dos tiene a sus órdenes a los mejores espadachines y soldados. Lo cual puede sonar a pasatiempo de ricos y famosos, como las carreras de jets supersónicos, las colecciones de autos deportivos y la compra de islas del pacífico. Pero tiene sentido. Luis XIV, el rey, representaba al poder político, al estado, mientras que el cardenal Richelieu, al poder religioso, a dios. Estos dos son los pilares de la sociedad de aquella época. Ambos idealmente se complementarían uno con otro, pero en este caso más bien lo que querían era demostrar quién de verdad mandaba en Francia. Y hay que admitirlo, poner a combatir a sus ejércitos de élite personales es una manera bastante emocionante de decidir este desacuerdo. Esto es relevante porque D'Artagnan, al llegar al cuartel de los mosqueteros del rey, con la intención de entrevistarse con el señor de Treville, claro está, se encuentra con que los mosqueteros son tipos rudos, bromistas y parranderos. Eso sí, muy hábiles con la espada y muy amistosos entre ellos, a juzgar por lo que se ve en el patio de práctica de este cuartel. Es decir, es justo el tipo de personas que disfrutarían de luchar contra otros para demostrar su lealtad al rey. Y claro, que son mejores con la espada que sus rivales. Y un pequeño detalle. Se supone que los duelos en la vía pública son ilegales, y que ni el rey ni el cardenal los aprueban. Lo cual suena una hipocresía, pero vamos, estamos hablando de un rey y de un cardenal, así que es de esperarse. Todo esto es importante recordarlo porque cuando D'Artagnan está a punto de hablar con el señor de Treville en su despacho, éste lo recibe, pero hay un asunto urgente que debe atender. Un asunto en el que están involucrados tres de sus mosqueteros. El señor de Treville hace llamar a su presencia a Athos, Portos y Aramis, pues le ha llegado el chisme de que se batieron en duelo con los mosqueteros del cardenal. Lo cual es cierto, pero hay un poco más acerca de esta historia. Los mosqueteros del cardenal emboscaron un grupo de mosqueteros del rey, entre los que se encontraban Athos, Portos y Aramis, y después de una encarnizada lucha, los mosqueteros del rey salieron victoriosos, aunque con algunas bajas. Además, Athos salió gravemente herido de este encuentro. Y están discutiendo esto, Portos y Aramis, porque Athos no se ha podido presentar debido a esta herida. Cuando se presenta, débil y con su salud peligrando, porque es su deber como mosquetero. Y no va a permitir que un espadazo que lo ha atravesado de lado a lado, y que ha puesto su vida en peligro, impida cumplir con él. A D'Artagnan ve todo esto y muchas cosas más, mientras los mosqueteros del rey discuten con su capitán. Todo esto termina, y nuestro protagonista finalmente está platicando con el señor de Treville acerca de convertirse en mosquetero. Pero mientras esto pasa, ve por la ventana, en la calle, al hombre de Meun, el que le robó su carta, y que también lo humilló, que es mucho más importante. Así que, impulsivo como ya sabemos que es de D'Artagnan, sale de repente del despacho del señor de Treville y se dirige a toda prisa fuera del cuartel para encontrarse con él y vengarse. En el proceso, se enemista con Atos por chocar contra él y no pedir disculpas apropiadamente. Después hace pasar una vergüenza a Portos, y finalmente pone en evidencia a Ramís como un Don Juan. De este modo, cada uno de los mosqueteros acuerda batirse en duelo con D'Artagnan para limpiar su honor al día siguiente. Y este, apenas, es el primer día de nuestro protagonista en París. ¿Qué aventuras le esperan a D'Artagnan en París? ¿Cómo es que logrará ganarse la amistad de los tres mosqueteros del rey? ¿Y qué pasará con la rivalidad entre el rey y el cardenal? Esto lo descubrirás leyendo Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué te gustaría leerlo? En primer lugar, vas a conocer a los tres mosqueteros, a D'Artagnan y a todos los demás personajes de los que seguramente has escuchado hablar. Es un motivo un poco bobo, pero creo que es algo positivo. Si al leer un libro entiendes mejor de qué rayos está hablando todo el mundo, pues te conviertes en un participante de esa conversación en lugar de ser solamente un testigo que no sabe ni qué está pasando. Hay algo de bueno en eso, ¿no? Pero además de ese, el principal punto positivo de este libro es que es una historia repleta de aventuras. Podría parecer que lo que hemos platicado de este libro en este episodio, abarca una parte no pequeña de lo que ocurre en Los tres mosqueteros. Es decir, que es una cantidad razonable de todas las peripecias que les pasan a nuestros personajes, pero en realidad es apenas el principio de todas las aventuras de D'Artagnan y Los mosqueteros. Lo que te platiqué no son ni los primeros cinco capítulos del libro. ¿Recuerdas que este libro fue publicado originalmente de forma seriada? Algo muy importante de publicar una historia de esta manera es que cada parte publicada, es decir, cada capítulo, debe ser autocontenido hasta cierto punto, ser en sí mismo una historia con principio y con final. Si la periodicidad con la que se publica cada capítulo es semanal, esto quiere decir que cada semana el lector debe reiniciar su lectura, con todo lo que esto implica. No es posible contar con que el lector se va a acordar de todo lo que ha pasado en ese momento o que conservará el mismo entusiasmo que hace una semana. Así que cada capítulo debe hacerle la vida más fácil al lector. Debe hacer que se mantenga enganchado en lo que está leyendo. Este es el mismo principio que aplica para las series de televisión. En pocas palabras, esto es lo que está pasando. Y este libro logra esto de una forma excepcional. Alejandro Dumas, el autor, tenía una habilidad sobresaliente para mantener al lector a la expectativa, con el deseo de conocer qué le pasará a los personajes de la historia, cómo se resolverán los conflictos y qué nuevos problemas no serán presentados. Esto a través de dejar preguntas que desean respuesta, de ponerle metas a los protagonistas o de establecer un conflicto que requiere de muchas cosas para resolverse. Todos estos son recursos narrativos que son bien conocidos por todo autor que se respete, pero que no todo escritor puede aprovechar con la misma maestría. Alejandro Dumas usó todos estos recursos de una forma tal que, un lector común y corriente, como tú o como yo, ni cuenta se da de cómo es que está hilando la historia que nos está contando, cuidando cada detalle, pero al mismo tiempo manteniendo la sensación de espontaneidad. Esto es un placer de leer. Pero, todo lo anterior probablemente no tendría ningún efecto si lo que ocurre en los tres mosquiteros no fuera, por sí mismo, emocionante. Y de eso no te preocupes. Hay duelos, persecuciones, conspiraciones en la corte, personas con identidades secretas, romance, viajes desesperados, apuestas de honor, batallas militares y muchas cosas más. Como decíamos, no hay un capítulo en el que no ocurra algo excepcional. De principio a fin, en Los Tres Mosqueteros las aventuras no se detienen. Lo cual podría parecer agotador, pero hay momentos para que el lector tome un poco de aire y se prepare para las siguientes andanzas de D'Artagnan y sus amigos. Lo cual me lleva a otro de los puntos positivos de este libro, sus personajes. Hay algo en los personajes de Los Tres Mosqueteros que los hace inolvidables. A primera vista, la mayoría de ellos lucen un poco planos, por decirlo así. Son como estereotipos ambulantes. Por ejemplo, D'Artagnan es el héroe valiente, leal y talentoso, pero impulsivo y testarudo. Ahora, detente un segundo a recordar. ¿Cuántas historias conoces en las que él o la protagonista tengan estas características? Y esto va para las personas de mi generación. Piensa en los siguientes personajes. Seiya de Los Caballeros del Zodíaco y Koji Kabuto de Mazinger Z. Como que se parecen a la manera en la que es descrito D'Artagnan. Y claro, tenemos a Athos que es sereno y digno. Portos, que es fanfarrón y orgulloso. Y Aramis, que es sensible e introspectivo. Todo suena familiar, ¿no es así? Esto es porque son personajes arquetípicos. Lo cual los hace fáciles de reconocer sin que el autor tenga la necesidad de explicarte mucho las cosas, pues de un vistazo puedes entender qué motiva a los personajes y hasta predecir un poco sus reacciones y lo que harán después. Lo cual es conveniente para nosotros los lectores, pues no se evita pasar demasiadas páginas en las que nos cuentan qué piensa este personaje, qué cree este otro personaje. No, la cosa va directo a la acción. Pero esto es solo la superficie. Conforme avanzas en la lectura de Los Tres Mosqueteros, te das cuenta, poco a poco, que cada uno de los personajes principales de este libro tienen una complejidad mayor a la superficial. Por ejemplo, Athos tiene sus motivos para ser reservado, los cuales te adelanto, son importantes para lo que ocurre en la historia, pues tiene una identidad secreta bastante interesante. Y además, estos motivos son moralmente ambiguos, pues implican que Athos cometió algunas cosas un poco reprobables, pero las hizo como retribución porque fue víctima de otras acciones aún peores. Esto hace que sea realmente interesante conocer la historia personal de Los Mosqueteros. Ah, y los villanos son igualmente memorables. El cardenal Richelieu y sus aliados son un grupo difícil de olvidar. En especial Milady, una villana como pocas han existido. Todo lo anterior, por cierto, es fácil de leer. Este es un clásico, pero no por eso es impenetrable. De hecho, es todo lo contrario. La narración es sencilla, los personajes se expresan con claridad, y salvo el uso de palabras poco comunes, como por ejemplo, que la moneda más mencionada es la pistola, pues fuera de eso hay pocos obstáculos para leer a Los Tres Mosqueteros. De hecho, creo que es un libro tan accesible que es apropiado para lectores jóvenes, digamos, de alrededor de 10 años de edad bien adelante. Esto te debe dar una idea general de qué tan ligera y ágil es la lectura de esta obra. Y claro, si este es un libro clásico es porque habla de temas universales para todas las personas. En este caso, el honor, la amistad, el amor, y por supuesto, la fraternidad. Todos estos temas son tratados de una manera tal que hoy, más de 150 años después de que fue escrito este libro, es fácil identificarnos con D'Artagnan y sus amigos. Y por último, sí, este libro pertenece al dominio público. Esto quiere decir que puedes descargarlo sin costo y de manera completamente legal desde distintos sitios de internet. Dejaré algunos enlaces en la descripción de este episodio para que puedas obtenerlos sin ningún problema. Pero, nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? El principal punto en contra de este libro es que es muy largo. De verdad, muy largo. Es de estos libros que no debes guardar en las repisas altas de un librero, porque si te caen en la cabeza puedes darte por muerto o por muerta. Si a través de alguna de las adaptaciones de los tres mosqueteros conoces la aventura de los erretes de diamante, si erretes, no aretes, la punta de las agujetas, cintas o cordones de tus zapatos, que suele ser de plástico en la actualidad, eso es un rete. Bueno, pues esta aventura, como referencia, representa apenas un tercio de todo lo que pasa en los tres mosqueteros. Como dije, es un libro largo. Tenlo en cuenta porque puedes llegar a cansarte o frustrarte por no terminar de leerlo. Otro punto negativo es que, debido a lo bien conocido que es este libro y como ha inspirado a muchas personas a escribir historias de aventuras audaces con personajes osados y villanos manipuladores, los tres mosqueteros puede parecer un poco predecible. A esto también contribuye estos elementos arquetípicos de los que hemos platicado. Te ayudan a ponerte al corriente con lo que pasa, pero a veces demasiado bien, por lo tanto algunos giros en la trama que deberían sorprenderte en realidad no lo hacen. Ten en cuenta que este libro fue escrito hace más de 100 años, lo que era fresco y novedoso entonces, hoy en día ya no lo es tanto. No lo olvides. Así que, en resumen, ¿recomendaría los tres mosqueteros de Alejandro Dumas? Absolutamente. Este libro es divertido de leer. Y esto es muy, muy importante. Una de las razones más comunes para no leer que he escuchado es que los libros son aburridos. Y a veces esto es verdad. Por lo tanto, libros como los tres mosqueteros, que son divertidos, emocionantes, accesibles, llenos de situaciones cautivadoras y personajes memorables, son sumamente valiosos, pues entusiasman a las personas por la lectura. Y para quienes ya disfrutamos de leer, este libro es un recordatorio de por qué leer es un placer. Lo único que necesitamos es un poco de paciencia para terminar de leerlo todo. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Ahora, la parte final del podcast. Al igual que cada semana, este podcast es traído a ti gracias a los patrones de A la Aventura. Mes a mes, los patrones, escuchas este podcast, con sus donativos ayudan a que este podcast continúe y también a que se genere contenido adicional. Además, los patrones tienen acceso a un poco de contenido extra en la página de Patreon de A la Aventura. Y esta semana, en particular, aparecerá un episodio extra gracias a sus contribuciones. Si quieres saber más acerca de cómo puedes convertirte en un Patreon de A la Aventura y qué significa esto, visita patreon.com diagonal A la Aventura. Y es precisamente el episodio extra del mes de agosto de 2016 el que aparecerá esta semana, y tratará sobre Demian de Hermann Hesse, libro que fue elegido a través del voto de Los Escuchas de la Aventura. Y si tú no pudiste votar, pues esto ocurre durante la tercera semana de cada mes. Por lo tanto, mantente al pendiente de las cuentas de Facebook y Twitter de este podcast para que sepas cuándo puedes votar. Y también, en el episodio de la tercera semana de cada mes, aviso que ya se ha abierto la votación para que no pierdas esa oportunidad. Y también, para que propongas a través de los distintos medios de contacto, libros que te gustaría que retomáramos. Y dicho esto, ha sido un placer platicar de Los Tres Mosqueteros. Me ha traído muy buenos recuerdos y ha renovado mis ganas por leer más y más. Creo que a todos nos pasa. Llega un punto en el que algo que nos apasiona pierde un poco su encanto. Y necesitamos algo para reavivar nuestro entusiasmo. Y Los Tres Mosqueteros ha sido un poco esto para mí, pues empezaba a agobiarme por leer tanto. Así que, de verdad, aprovecho para insistir que le des una oportunidad a este libro. No creo que te arrepientas. Y hay saludos para las personas que escuchan a la aventura. Bueno, saludos y menciones. Un saludo para Tito, arroba now clover, para arroba eduador cable. Bueno, no pronuncié bien su nombre, pero lo menciono porque lo vi mencionar hace un tiempo que hay una autora que se llama Jojo, y eso a mí en lo personal me parece interesante. Saludos también para Deberrod, que siempre es un gusto verte comentar sobre el podcast. Saludos a arroba daniel senos, a mario cruz y para arroba jdelacera, que en respuesta a lo que preguntabas, ¿me podrás creer que no he leído aún Solaris? En el episodio que hablamos de este libro, eso fue una reseña invitada. Y por una cosa u otra, es decir, porque he tenido muchos libros que leer, he ido aplazando leer este libro de ciencia ficción. Pero intentaré ver por lo menos la película y hacer un comparativo cuando por fin pueda leer este libro. Y también ver la película de The Martian, ¿por qué no? Saludos, además para arroba naturaambiental, gracias por el apoyo. Para arroba karelguinbajo xd, que me has recordado que también tengo pendiente casi toda la saga de Harry Potter. Y un gran saludo para Alfonso. Qué pena, de verdad no sé cómo se me van los correos electrónicos sin respuesta. Una gran disculpa para ti. Y en fin, gracias a ti por escuchar este podcast. Sí, tú que ahorita estás escuchando, este podcast es para ti. Recuerda visitar alaventura.net, donde te vas a encontrar todos los episodios del podcast y también un episodio nuevo cada semana. Allí están los enlaces para suscribirte al podcast a través de distintos medios para que lo recibas gratis y automáticamente en tu teléfono, tablet, computadora o cualquier otro dispositivo. Allí están también los podcasts de amigos de Alaventura, todos muy recomendables, y los medios de contacto. Puede ser a través de Facebook, Twitter, correo electrónico o hasta de comentarios allí mismo en alaventura.net. Estos también están en la descripción del episodio, pero todo lo encuentras fácilmente en alaventura.net. Y esta ocasión lo que te voy a pedir es que me cuentes a través de estos medios de contacto de qué libros te gustaría que habláramos en Alaventura. Varios escuchas me han dado recomendaciones, las cuales tarde o temprano voy a leer, pero si tú tienes algún libro del que te gustaría que platicáramos, dímelo. Eso me ayudará a elegir el contenido que más te interesa para que disfrutes de escuchar de este podcast. Como ya dije, es para ti. Y esto es todo. Que tengas un excelente día y recuerda, uno para todos y todos para uno. Hasta la próxima.